Información, chao. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Vamos a más noticias. El 27 de febrero quedaron destruidas casi por completo. Hoy ya es posible visualizar cómo quedarán, aunque habrá que esperar a que finalice el plan de reconstrucción. Desde la región del Maule hasta la Araucanía habrá bloqueos y rompeolas para proteger áreas urbanas. Bueno, esta era la avenida principal de Peyúgue. Vamos caminando, de hecho, por el bandejón central. Acá el mar entró más de un kilómetro y medio, arrasó absolutamente con todo. Es el testimonio que daba cuenta del drama de Peyúgue. Lo mismo que sufrió Constitución, Loanco, Tirúa y también Dichato, que quedó cubierto en un 80% por el mar. Esta imagen digital es parte del registro del Ministerio de Vivienda. También lo es esta simulación del futuro borde costero de la ciudad. El diseño incluye un parque de mitigación, una verdadera barrera contra maremotos que puede reducir una ola de 9 metros a solo 2. Liberan la energía de la ola antes de que entre a la localidad, de manera que Dichato, Constitución, no se inunden así, arrasando con todo, sino que se inunden así. En las zonas de riesgo no habrá viviendas, solo negocios y caletas. Si en las zonas de peligro intermedio, donde se pretende levantar casas resistentes a los tsunamis. Son en total 25 localidades que se reconstruirán a partir de modelos como este. Bien poco. Se está como normalizando un poco lo que es la actividad, lo que es pesca artesanal aquí. Hay muchos locales que sí quedaron parados estando frente al mar y más atrás no quedó nada. Entonces yo a mi parecer encuentro que no se justifica. Sin esta obra de infraestructura no se podría haber regresado a vivir en Dichato o Constitución. Las obras de vivienda, como son edificios, toman 9 meses en construirse, van a estar terminadas antes que muchos de estos proyectos que son obras de ingeniería muy complejas. En Dichato y Constitución ya se iniciaron parte de las obras. Proyectos que podrían demorar más de tres años y que no solo apuntan a reconstruir el borde costero desde el Maule hasta la Araucanía. También hacerlo más seguro frente a una nueva catástrofe.